...y quien interviene es Guillermo Almada. ...y logra calmar a Dorre Garay. Ese muchachos es un duelo amistoso. Viene a apaciguar también Vanguera. Frascarelli también a conciliar, a conciliar. Tenía una tarjeta en la mano el señor Ángel Hidalgo. Y la tiene, está buscando a alguien. Ahí está, el cuarto árbitro le está pasando el dato. ¿Es para Mario Pineda? Sí, Pineda, que también empujó para mí, dice. Solo a mí, dijo Pineda, solo a mí.